Al conocerse la posibilidad de un accidente por escape de gas, fueron activados de inmediato los protocolos de protección para una situación de este tipo. En horas bien tempranas, sobre las 7 con 30 minutos de la mañana, el agente de seguridad y protección nos hace una llamada telefónica porque el compañero operario de mantenimiento, cuando está chequeando la bala de GLP para ver el consumo que hemos tenido en horarios de la mañana, detecta que existe un escape de gas. Entonces, automáticamente, este compañero de nosotros activa la brigada de protección contra incendios, como está establecido en los planes de protección contra incendios, y se activa el plan de aviso que está establecido en nuestras instalaciones hoteleras. Se evacúa el personal, teníamos 85 huéspedes en nuestra instalación, y por el plan de evacuación está establecido que evacuamos a un área libre, que en este caso es el Parque Martí, y la otra parte hacia el Hotel San Carlos, perteneciente a nuestra propia cadena. De ahí se ventila el hotel al 100% y los trabajadores los evacuamos también. ¿Quiénes permanecen en el lugar de los hechos? El equipo de dirección del complejo hotelero, los compañeros del cuerpo de bomberos, las máximas autoridades que se personan de inmediato en el área, en el local, y le damos información de inmediato a los medios, como estamos haciendo por acá. Es importante destacar que esto es algo que fue una fuga de gas producto a una rotura que tuvo la presilla de la válvula de gas. O sea, que es importante que la población en general conozca que no hay sabotaje, que no existe ningún indicio de que se pueda crear pánico. En este mismo minuto, el escape de gas está controlado al 100% y muy importante que la calma está en todos los huéspedes, no hay ningún huésped afectado. Los trabajadores ya estamos reactivando a nuestras funciones para poder prestar de inmediato un mejor servicio como lo tenemos diseñado en nuestros actuales de operaciones. Esto ocurre sobre las 7 y 30 de la mañana y a las 9 y 30 de la mañana ya el escape de gas estaba controlado al 100%. En este mismo minuto, los compañeros del gas están trabajando, buscando la posible solución de inmediato para poder restablecer lo más pronto posible el servicio en nuestro hotel. Esto es una avería que puede ocurrir normalmente, una válvula de seguridad donde no funcionó adecuadamente, una válvula de seguridad que estaba certificada con todas las condiciones y tuvo un fallo. En estos momentos se liberó todo el gas de la bala, ya está completamente liberado, no hay ningún riesgo en el hotel y se está, en este momento, localizando una válvula nueva en nuestros almacenes para montarla y volver a habilitar esa bala sin ningún tipo de problema. Controlada completamente ni sin ningún problema, esa válvula se retira y se pone una válvula nueva con todas las condiciones. Reiteramos, no se produjeron daños materiales ni de vidas humanas. La situación está controlada. Boris García Cuartel, Noticias Uno.